concurso y el apoyo de ustedes porque habrá yo de verdad con el mejor ejercicio de sinceridad no entiendo qué qué es lo que han aprobado qué es lo que no ha aprobado con el tema este del código penal y la relación sexual entre pareja consentida no consentida explíquenme bien el libro armó el senador de la vega pero pero que ayer que fue lo que se aprobó por mí en este titular volvieron al punto original del luis porque es que está el perón en el código actual sí pero y lo que viene a la penalización sexo de pareja no consentido será penalizado lo que pasa es que el título ese título ya yo me lo del periódico no sea el mejor porque lo que se penaliza es la violación o sea la violación es lo que se penaliza el diputado un momentito vamos por parte porque es que en una vamos a llamarlo por su nombre o sea un hombre que coge una mujer y quiera tener sexo a la mala es una violación pero es una violación en cualquier circunstancia o sea usted viene y coge un agente y la quiere violar no quiere tener a la mala verdad no voy a usar más términos porque eso está claro y hay que reunirse en román aquí o allí para para eso porque eso estaba en el código está en el quería modificar lo ellos ponerle explica lo que yo se quería modificar lo y ponerle solo un año cuando sea entre parejas pero no es posible porque las violaciones no tiene un atenuante o sea porque hay parejas que también violan o sea no importa lo que nada basta que está en peleado y que todo se quiera ver una violencia el senado el diputado eugenio sedeño decía el diputado de nuestro año dice él no me van a decir a mí que van a castigar a una persona porque muy desafortunado su comentario señor diputado que a una persona porque se quita el condón con la esposa lo vayan a meter a prisión a 20 años es que va mucho más allá de ahí señor diputado usted sabe él porque el fao en principio se le pegó a rogelio genao si por lo que dijo pero la iniciativa es de este eugenio sedeño entonces yo creo que los los diputados deben revisar su arbitrariedad su machismo y su misoginia tienen que revisarse la que la tienen ahí y es real salen cuando salen temas como estos la violación es violación no importa si la persona es conocida si no es conocida si se conocieron hoy si tienen 20 años o si lo acaba de conocer o si nunca lo ha visto la violación siempre violación o sea no le podemos condicionar la violación no puede estar condicionada o ponerle un atenuante porque sea la pareja o la expareja hoy no hay expareja que matan a la azúcar a su ex compañera porque se resiste a volver con él pero conocemos la situación o sea un tema que no es no es nuevo el tema es un tema viejo entonces tratan de justificar lo ponerle como suavizarlo el tema pero no no es eso vamos vamos va mucho más allá de si la relación es con una protección o no que en este caso se refiere al señor diputado genio sedeño al preservativo no va mucho más allá de ahí entonces querían acomodarlo eso ahora o sea querían quitar la penalidad actual querían quitarla para suavizarla y ponerle solamente un año pero es que si es violación porque la van si no es violación o sea si los diputados consideran que no violación porque ponerle un año porque deberían no ponerle nada si consideran que no es violación pero en el fondo si saben que es una violación no importa si la persona es conocida no es que la persona le diga que hoy no tiene deseo o que le duele la cabeza porque hay mil cuentos para eso como existe entonces no es eso es mucho más allá de ahí el tema la violación de violación no la maquillemos ni la peinemos ni le hagamos no no la violación violación en cualquier circunstancia o sea una violación a la mala obligado sin el consentimiento del otro es una violación estoy buscando un twitter que escribió la magistrada jenny verano ches y que interesantísimo y es muy didáctico no sé usted lo tiene por el recarcelo pero pero que da la explicación de un que usted buscaba sí porque eso ha ido viene para adelante viene para atrás lo que hace confundir porque yo le visite una cosa la violación es violación por la mañana por la tarde a la hora que se haya en la casa en la calle en cualquier circunstancia es la violación y de penalizar mire lo que dice la magistrada violación es un acto de penetración a una persona sin su consentimiento atenuar o eximir la configuración del tipo por la condición de pareja de la víctima no admite una discusión mínima razonable ya y sube bueno mande salva ya al congreso sí que espero que lo lean pero ellos lo saben lo que pasa es que si no hay violación porque hay que poner un año de porque un año no hay que condenarlo yo mi amigo eugenio sedeño es lo que pasa que a veces no hay que ser tan creativo o sea yo estoy yo estoy desde temprano diciendo los dominicanos de la romana prm la romana la romana viejo dirigente viejo legislador un veterano mi amigo que no se ve yo le voy a decir una cosa no hay que ser creativo y además a veces los criterios de uno no tiene que recorrerlo como uno me la piensa o no pero bien yo la violación otro punto donde dice la violación no siempre es hay velas no siempre es el hombre también hay violación de parte de la mujer si también hay hostigamiento de parte de la mujer también hay acoso de parte de la mujer uso no es no no es solamente un no no es solamente de una sola parte tampoco la violación de violación en cualquier circunstancia si hay de la o quizá sea la menor o la que menos se conozca porque el propio machismo no le permite al hombre expresar que ha sido violentado que ha sido agredido o que está siendo acosado en una oficina por una mujer que no le interesa que no le gusta que ella insiste y que él no quiere nada absolutamente nada también hay acoso por parte de mujeres hacia hombres en diferentes lugares espacios de trabajo de en diferentes grupos por esos casos casi no salen o no se comenta o no se hablan por la misma situación de que si sientes que lo expresa te muestras débil no 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 te muestras débil pasan esas situaciones también suceden en nuestro en nuestros lugares de trabajo y de eso y de socializar bueno